he sentido una fascinación por los trenecitos desde que soy un niño como ingeniero por eso me gusta revisarlos y por eso me gusta estudiar esto es polvo de piedra triturado y saskap de los bancos de materiales locales con el agua esto se puede desgajar y se deforman todas nuestras terracerías bases y sub bases en la región están hechas de este material es lo mismo lo que debe hacerse aquí nada más que una capa más ancha más angosta y va formando una pirámide y este material con el agua se expande y cuando hay sequía se contrae deformándose y eso pudiera causar una deformación con la vibración del tren con el paso del tiempo y las lluvias y la gran duda que hemos tenido desde el descarreglamiento de tichocop es el balasto porque en teoría debe ser una los durmientes y los rieles van asentados sobre una cama de balasto ok y debe ser de 10 a 20 centímetros y está muy alto este balasto hay demasiado balas y dos debe ser de 3 a 6 centímetros y hay granulometrías hay diámetros pequeños hay polvo de balasto lo hemos mostrado en otros vídeos ese es el siguiente punto así no se debe acomodar debe resistir la vibración del tren así acomodado debe acomodarse no reacomodarse yo tengo muchas dudas y estos son los durmientes estos pues ya se le está dando mantenimiento por están aquí miren es varilla lisa porque son pretensados como se puede ver aquí están los tornillos donde se pretensa cuelan fragua y sueltan la varilla son pretensados y estos han sido dañados con el uso y los van cambiando los van sustituyendo por los ya diario se le da mantenimiento a la vía fierre normalmente los trenes se construían conjuntas de dilatación como te estoy poniendo la figura porque durante el día se calientan los rieles y se expanden y durante la tarde y la noche se contraen crecen y regresan entonces actualmente se construyen los trenes con estos dispositivos de fijación flexibles lo puedes ver acá de tal forma de que cuando crece la riel de volumen esto afloja y cuando se contrae regresa la mariposa crece se mueve la mariposa se mueve la riel durante el día y lo que la sujeta es este dispositivo de fijación que obviamente el tornillo miren acá dice tuerca grado 5 si dice grado 5 claramente tiene un 5 y esta tornillería de estos cambios también si tiene la especie pero vimos que había tornillos que no la tenían entonces nuestra duda fue aguas con la tornillería esta es correcta lo voy a dejar en su lugar esta tirada en el suelo y es que estamos en el tramo 4 de Mérida Cancún porque el tramo 5 sur y norte de Cancún a Tulum está plagado de cavernas, bóvedas, cenotes, ríos subterráneos, zonas inestables de Zazcap, fracturas, dolinas, ojos de agua, de todo y ahí se hizo aéreo prácticamente hicieron un puente de 100 kilómetros una locura miles de perforaciones sobre la roca hay que perforar la roca y el drill tiene que llegar hasta el estrato resistente aunque atraviese aguas, bóvedas, fractura y lo que fractura destruyeron todas las cadenas hasta el estrato resistente ahí bajaron unas cimbras metálicas que por su propio peso muchas se abrieron luego un armado de acero y luego lo colargo concreto premezclado en algunas cavernas secas donde estaba el estrato está todo el concreto destrozando el ecosistema cárstico de ese punto y en algunas sumergidas se demostró que también se abrieron las cimbras y eso está mal cimentado eso no está firme el armado tiene que quedar dentro del concreto para que trabaje correctamente si está todo carcomido por el agua y porque se salió es solo el fierrito colgando todo el peso está sostenido en el acero de refuerzo y no está bien cimentado y no se puede estandarizar cada pila tiene una profundidad diferente y son mil profundidades diferentes cada día surgen más dudas esa es la realidad estamos a tiempo antes de un descarreglamiento que no queremos un descarreglamiento lo que queremos es que revisen cuando se militarizó por ejemplo el tramo 5 ahorita estamos en el tramo 4 cuando se militariza el tramo 5 lo encerró en la sedena y nadie supo que hicieron quien supervisó a la sedena hay claros indicios y grabaciones expuestas por periodistas mostrando a ingenieros militares corrompidos prestándose a la mordida para aceptar materiales de mala calidad las hay hay pruebas hay indicios eso no es político eso no es que los adversarios y los conservadores y que es un boicot no hay indicios si hay indicios de que hubo corrupción con la sedena y que se corrompió la sedena hay que revisar eso antes que suceda una tragedia en vez de defenderlo hay que revisar detalladamente y si ya se hizo el tren el presidente el 2 de junio votamos 40 días faltan y tantan en septiembre está entregando y a su casa se acaba el presidente ok pero quien sea la próxima presidenta no importa quien sea va a tener este tren y va a tener el riesgo de una tragedia y si ya lo hicieron si ya está el daño ambiental si ya se construyó si ya se invirtió ya lo tenemos ya no se puede esto tirar a la basura y nadie quiere que se tire a la basura lo que queremos yo quiero lo que yo por lo cual luchamos en este canal es porque si ya lo hicimos si ya está el daño ambiental pues usemoslo pero hay que revisarlo no vaya a suceder lo de la línea 12 con turistas hay que revisarlo y donde hubo visos ocultos corregir esa es nuestra postura no es política es de seguridad estructural por eso este canal es de un ingeniero es lo de la palabra es